Hola para nuestra compañera Cecilia Lorenzo, hoy se ha venido de Azul. Hola Ceci, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Buena mañana, buen día, buen viernes. Aquí estamos para compartir información importante para el sector mayor de nuestra audiencia. Lo vamos a hacer con el cronograma de pagos. Comenzamos a repasar ya quienes se están percibiendo en el día de hoy. Hoy viernes 15 de marzo. Atención porque lo habíamos anticipado aquí cuando hicimos el cronograma extendido. En este grupo de jubilaciones, quienes cobran jubilaciones y pensiones hasta un haber mínimo, se paga una terminación de documento por día. Pero hoy viernes 15 de marzo, excepcionalmente, están cobrando dos terminaciones de documento por día. Documentos terminados en 5 y en 6. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos fin de semana extra largo dentro de muy poquito y para que puedan cobrar todos en tiempo y forma y alcancen los días del mes, los días hábiles para que puedan cobrar, se tiene que hacer de esta forma excepcional. Por eso hoy dos terminaciones de documento en 5 y en 6 más el bono correspondiente. Luego ya la próxima semana va a continuar con una terminación de documento por día hasta finalizar este cronograma. Dejo el cronograma y vamos a ver qué pasa con aquellas personas. Ya se empezó a pagar el bono, hemos hablado también sobre ese tema, el bono de 70 mil pesos para quienes cobran el haber mínimo. Pero hay gente que no lo está cobrando cuando ve su recibo de haberes, cuando ve, hace la cuenta de lo que ha cobrado, no está impactado el bono. Son 70 mil pesos, sí, para quienes cobran el haber mínimo, aquellas personas que tienen solamente un beneficio, recuerden que si tienen otro beneficio deben hacer la suma, no hay que superar los 204 mil 445 pesos. Si superan ese monto no hay bono y si no, si cobran más de la mínima, es un proporcional hasta llegar, es decir, la diferencia hasta alcanzar los 204 mil. Si ustedes cumplen con los requisitos y así todo, no están cobrando, no figuran el recibo, vamos a ver cómo tienen que hacer para reclamar, cuál es la modalidad de reclamo. Pueden hacerlo por internet, aquellos que se manejan de manera virtual, ingresando en www.anses.gov.ar, ingresan allí en mi ANSES, necesitan tener la clave de seguridad social y tienen que tener, la clave la generan ahí mismo en ANSES y el número de QUIN. Van a ingresar y van a buscar la pestaña denuncias y reclamos, sabiendo que ANSES tiene hasta 10 días para responder, es decir, no va a ser una respuesta inmediata. La otra opción, tal vez un poco más directa, es por teléfono. Aquí es más directa, pero con más paciencia de su parte, porque a veces hay mucha demora para lograr la atención. 130 es el número telefónico de ANSES, opción 4 es la opción para jubilados y pensionados, y el sistema lo va a guiar hasta llegar a la opción de reclamos y poder entonces consultar qué ocurrió con su bono. Recuerden tener su número de beneficio también, porque se los van a pedir para saber cuál ha sido la dificultad. La última opción es hacerlo de manera presencial, es decir, sacar un turno, lo pueden sacar también por el 130 o por la página, y hacer el reclamo en ANSES, por ahí les va a dar un poquito más de tiempo, conseguir el turno para ir a la oficina y reclamar. Pero si ustedes han hecho las cuentas, si en el recibo no figura, en el recibo tiene que aparecer como refuerzo previsional, no aparece la palabra bono, hay que buscarlo como refuerzo previsional ANSES. Si no aparece en el recibo, si en el banco le dicen no le corresponde, no lo va a cobrar, entonces hay que ver qué ocurre, y hay que hacer el reclamo correspondiente en ANSES. No dejen de hacerlo porque les corresponde. Si ustedes han tenido alguna situación, nos pueden contar, y ya saben que tenemos todas las respuestas el día viernes con palabras mayores rectas. Claro, escribíle a Ceci Lorenzo, tú consulta al whatsappero 351-564-4048. Bueno, si está en unos instantes nada más, nuestra compañera Ceci Llorenzo va a responder todas las dudas de los televidentes. Hoy tenemos muchas respuestas, muchas respuestas en el día de hoy, vamos a traer a aquellos que han enviado a través del whatsappero, y también chicos, a través de las redes sociales, el día de la marcha, ¿se acuerdan que hubo una marcha muy importante de jubilados? Allí me mandaron muchas preguntas, las fui escribiendo, también tengo las respuestas para... Hay mucha audiencia que nos acompaña, muy agradecidos porque en la Crónica Matinal estuvimos, cubrimos, hicimos toda la cobertura, el único medio que estuvo allí acompañando a los jubilados, como siempre, así que vamos a tener también las respuestas para ese grupo que estuvieron allí en la ronda de los jubilados. Así es, el noticiero no tóxico siempre del lado de la gente.